...entrando Vox, una colección de obras para piano y orquesta. Escuchalo. Bueno, el gusto de estar con Fernando Otero hoy con nosotros. Te hacía siempre en Estados Unidos, viajando, y ahora te tenemos acá por suerte, preparándote con un gran momento musical. Muchas sensaciones juntas, ¿no? Todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Estar en Buenos Aires es toda una gran sensación, hermosa, enorme. Encontrándose con amigos, viejos, con nuevos amigos que estoy haciendo. Así que ahí andamos a los abrazos en los ensayos para el viernes. Bueno, vamos a hacer 15 en el escenario, así que es mucha gente con quien conversar e intercambiar impresiones, manejándonos bien, creo, porque se agarró por suerte con tiempo, cosa que casi nunca pasa, ¿viste? Entonces nos agarramos con toda una semanita de anticipación para vernos unas cuantas veces y salir lo más aseditados posible. De aquí en adelante, luego de hacer esta presentación aquí, ¿tu agenda cómo viene? La agenda sigue en un lugar recóndito, en Luxemburgo. De ahí voy a Bélgica, República Checa, Italia, Alemania, esas cosas de esta época del año que son giras, básicamente, muchas giras. Y después voy tres semanas a China, a hacer ciudades por todos lados que no conozco.